Y el Ministerio del Trabajo va a impulsar un proyecto de ley bastante polémico que generó debate durante el gobierno anterior. Es el proyecto que establece una superintendencia para los fondos jubilatorios. La ministra Vacía Lupo confirmó que este gobierno también impulsará la iniciativa. Es lanzar un paquete de leyes importantes para la formalización del empleo y sobre todo para el sistema de seguridad social, esa área que requiere de una gran reforma en Paraguay. Ese fue el anuncio de la ministra del Trabajo, Carla Vacía Lupo, sobre el paquete de proyectos de ley que impulsarán en el Congreso sobre seguridad jubilatoria, así como otras propuestas a ser analizadas con la cartera de Hacienda con el fin de reducir la informalidad laboral. La ley que impulsamos es la ley de superintendencia de pensiones, es la ley que va a establecer un control sobre las cajas de jubilaciones en Paraguay. La otra ley que tiene el alto objetivo de introducir a los contratados de la función pública al sistema de jubilación, al sistema de previsión social. Hay una ley más, que es la ley de bancarización del salario. Sobre el punto cuestionado del proyecto de superintendencia de jubilaciones en relación a los superpoderes para el responsable del Consejo, además del uso de fondos jubilatorios, la ministra explicó que iniciarán el diálogo con los sectores de trabajadores. Todos consensuamos hoy de que la ley es necesaria. Ahora bien, hay dos o tres artículos que todavía tenemos que pulir con los diferentes sectores, pero como ya mencionó Fabio, el tripartismo y el diálogo social son las dos herramientas fundamentales para que tanto esta ley como las otras puedan llegar a convertirse en ley. La ministra Basí Galupo estuvo en Palacio de López acompañando al representante de la OIT, Fabio Bertranaú, para el cono sur de América Latina, que se reunió con el mandatario. Ambos firmaron un convenio para fortalecer la formalización laboral y cooperación técnica entre partitas.